El Puente del Diablo Existen muchas versiones acerca de este tema en distintos países, pero hoy te relataré una leyenda que trascendió por generaciones en la ciudad de Potosí, Bolivia. Esta es una historia que se sitúa en el municipio de Yocaya, en la provincia de Tomás Frías. En este lugar existe un antiguo puente que no solo es una plataforma común y corriente, sino que se ha diseñado por las mismas manos del diablo. Esto según una historia que se remonta muchos años atrás, donde un poblador llamado Calca era uno de los más apuestos del lugar, pero humilde y de pocos recursos. Él conoció a Chasca, la más hermosa de la comarca, y que era hija del curaca más adinerado y alcalde de ese lugar, por lo que el padre le tenía prohibido verse con él por cuestiones sociales. Una noche, el padre salió a caminar y los encontró. De pronto el enamorado joven y el padre empezaron a pelear y su hija los detuvo. Entonces su padre tuvo una idea y fue la siguiente. Si quieres a mi hija, pagarás con dinero el amor que tienes, pero tendrás que tenerlo en una semana. El joven acepta la orden y sin pensarlo viaja a la capital y trabaja en varios lugares, haciendo cualquier labor, todo para conseguir ese monto de dinero. A pesar de las peripecias, logró conseguir el dinero, por lo que decidió ir al quinto día para cumplir con lo acordado. Decidió viajar en camión, ya que los autobuses no llegaban al pueblo, pero una vez en el viaje, éste demora por raros problemas que se presentaban en el camino. A pesar de eso, el último día cerca de llegar a su destino, solo faltaba cruzar por un barranco y llegar al pueblo. Pero de repente empezó a llover a cántaros. Desesperado por regresar en la fecha indicada, tuvo que recurrir a algo paranormal, así que suplicó ayuda al diablo. Este le contestó a su petición y le dijo que al cantar el gallo por la mañana, el alma del joven le pertenecería, lo cual el muchacho sin pensarlo, aceptó sin más que decir. Entonces, el diablo se puso a trabajar picando piedras. Haciendo dicho puente, el joven luego de un breve respiro, se da cuenta que cometió un error y pidió ayuda a Dios. Ya por colocar la última piedra del puente, el diablo no pudo finalizar su trabajo, ya que posaban varios ángeles obstruyendo la construcción del puente. A la mañana siguiente, cantó el gallo, y el joven por divinidad celestial salvó su alma. Pero desde entonces, el puente quedó siempre incompleto, en un lado, sin una piedra. Muchos relatan que se puede poner una piedra y ya, pero por la noche aparece una neblina y por la mañana se ve en el lugar del puente que la piedra desaparece. Además, se dice que a medianoche aparece en medio del puente un hombre que mira el lugar que falta y se posa en ese sitio, desapareciendo por la mañana y volviendo en las noches más frías, esperando por alguien que pueda entregar su alma para concluir su trabajo. ¿Te atreverías a pasar por este lugar a medianoche? Deja tus comentarios y dale like si te gustó este video. Recuerda suscribirte al canal si quieres más contenido como este, que subo nuevo material cada semana. Esto fue Dimensión Espectral.